Un hito especialmente importante ha sido la transformación de lo que era Aurora de Chile. Junto a un día primaveral se reunieron autoridades locales y regionales del mundo privado y público en el Parque Ecuador para ser parte de la ceremonia de aniversario de la ciudad de Concepción, el número 472 de existencia. Los humedales son ecosistemas fundamentales para mantener el equilibrio del planeta dado todos los servicios ambientales que otorgan. Junto a la banda del regimiento Chacabuco, el alcalde agradeció el trabajo de todas las personas que conforman la ciudad. Y claro, es un aniversario especial debido a que van más de dos años de pandemia y finalmente los encuentros programados para las familias serán presenciales. De nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, así que muy muy felices en un aniversario donde Concepción se está poniendo en pie después de estos largos años de pandemia, que todavía continúan, pero ya obviamente de manera un poco más tranquilos y tranquilas donde hemos entregado proyectos emblemáticos como la recuperación de nuestra Plaza Independencia, prontamente vamos a hacer lo mismo con nuestra Plaza de Tribunales, con reparación de veredas, con entrega de diferentes proyectos e iniciativas en los barrios que fueron trabajados de manera telemática, porque así lo hicimos durante estos dos años para explicarles en qué consistían los proyectos, cómo lo íbamos a financiar. Hay avances en la construcción de centros de salud, espacios deportivos, eventos culturales, soluciones habitacionales, planes de seguridad, pero hay un tema que aún la ciudadanía espera con ansias y una cuota de nostalgia, el mercado de Concepción. El domingo 28 de abril del 2013 aún está en la retina de la comunidad penquista. Un incendio consumió la estructura. Hoy se trabaja para restaurar el original mercado, o al menos esa es la idea. Ahí hay un compromiso de la Gobernación Regional que aprobó los recursos para la expropiación. Yo hace unos días atrás hablé con el Gobernador Regional y me dijo que vamos a hacer la firma de traspaso de recursos en las próximas semanas, incluso en un momento queríamos hacerlo cuando nos visitó tiempo atrás el ministro de Vivienda, don Carlos Monte, pero obviamente eso va a ocurrir, se va a iniciar el proceso de expropiación y vamos prontamente a tener el mercado. Eso está por pasar muy pronto, esperemos que sea luego también, porque nuestra ciudad necesita su mercado en su lugar de origen, porque acá nosotros no tenemos estacionamiento, entonces no podemos tener mucha gente. En cambio en el mercado donde yo trabajé durante tantos años, la gente va sola, no necesita porque ellos bajan de una micro, hoy estos estacionamientos cerca, entonces la gente va y va a almorzar, nosotros teníamos ventas desde la mañana hasta la tarde. Bajábamos allá en la entrada por Rengo, el local El Faro, allá llegaba harto flujo de gente. Y bien, ojalá fuera así, ojalá solucionaran todo ese tema y nos fuéramos todos a trabajar allá y trabajaríamos todos unidos. De todo se ha dicho sobre el mercado de concepción, los trabajos, por ejemplo, diseños para traerlo de nuevo a la vida, se cumpliría justamente en el mes de aniversario de la ciudad, porque en fecha, por definir, se firmaría el convenio que traspasará más de 17 mil millones de pesos desde el gobierno regional a la Seremi de Vivienda y Urbanismo a través del Serviu para el estudio. Mira, la verdad deberían arreglarlo hace mucho tiempo, porque esta se ve muy horrible, con ratones, horrible. Debería volver. Sí, porque yo a mi hija lo traíamos siempre aquí a almorzar los fines de semana y se echa harto de menos el mercado. No, pésimo, centro. Esto tiene, bueno, ¿y dónde están los políticos? Estoy de acuerdo, pero esto es una cosa política y plata. La verdad es que el provisorio fue, bueno, quizá un mal acuerdo. Fue una muy buena idea ejecutada, pero fue muy mal acuerdo, porque la ciudad, cada ciudad necesita un centro comercial accesible para todo tipo de bolsillos. El mercado de concepción ofrecía eso y ha estado perdido durante 10 años. El municipio penquista ya tiene el itinerario completo para su reconocido aniversario, como es de costumbre. Las y los penquistas podrán disfrutar de homenajes, reconocimientos, conciertos, actividades artísticas que finalizarán el domingo 6 de noviembre con la corrida Cuatro Lagunas. Hágase parte, participe.